Música Soy Javier Martín, ingeniero mecánico de la UBA. Vengo a través de la DNA por parte del IAFE, que es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Junto con Andrés Millanovic, codiseñamos este observatorio, que es el primer observatorio robótico antártico argentino. El objetivo del observatorio es el control y vista de exoplanetas, planetas que se encuentran fuera del sistema solar. El proyecto es liderado por Mario Melita, quien es el que se encarga de ese aspecto por parte del IAFE. Y nuestra función, o mi función como ingeniero mecánico, es la de lograr y mejorar el observatorio para ese fin. Con el objetivo de que, si Dios quiere, el año que viene o el año entrante, ya esté plenamente funcional y controlado desde Buenos Aires, remotamente. El observatorio es un desafío en cuanto a lo técnico, desde el punto de vista de los vientos, que superan los 300 kilómetros por hora, así como las temperaturas que llegan a menos 40 grados centígrados. Esto pone a prueba todos los materiales, huelgos, juegos mecánicos, también el aspecto eléctrico, el aspecto electrónico de telecomunicaciones y de control. Fue interesante y es interesante para mí, esta experiencia, que le abre todo un panorama de conocer los materiales y su comportamiento, así como distintos sistemas, que una cosa es verlo en el diseño y otra cosa es verlo aplicado acá, en la base Belgrano II, en la Antártida. ¡Gracias!